Y este programa suma gente, siempre, suma gente con talento y tengo el placer de decir que hace años que sigo a este músico extraordinario que es Juan Sardi, con quien tengo el placer de compartir ¿Cómo estás Juan? Gracias por venir Gracias por invitarme también Escuchaste el tema vos durante la semana, en el avance y durante el programa este creador, este músico que ha dado tanto a Mar del Plata y le sigue dando bueno, ha creado esta canción que es su último tema, ¿no? Sí, es una de las últimas composiciones en relación a mi trabajo propio ¿Cómo es para un músico como vos, para un creador, hacer música en la ciudad de Mar del Plata donde vivís? Desde, digamos, de la parte creativa Sí, eso en todos lados, en todo lugar, ¿no? Sí, y bueno, digamos, Mar del Plata tiene una abundancia, una riqueza hermosa por la cantidad de artistas que hay y por el paisaje que nos brinda, ¿no? Sí, así es O sea, pudiendo juntar playa, sierra, campo, en todos lados ¿Espectáculos podés dar espectáculos? Claro, el tema, digamos, que venimos transitando en Mar del Plata, sobre todo estos últimos años es poco apoyo institucional a la cultura Es verdad Y bueno, nosotros, digamos, haciéndole frente a esa situación por lo menos desde los músicos hemos creado la UNMAR, que es la Unión de Músicos de Mar del Plata Bien La cual tiene una personería jurídica y está establecida en la ciudad ya hace cuatro años con participación en la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes y también estamos participando en la toma de decisiones del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música ayudando a que otros compañeros músicos puedan tener subsidios para poder concretar sus obras Las herramientas están dadas y nosotros, digamos, le ponemos el arte al servicio Eso siempre Eso siempre Y bueno, y acá está la gente que va a disfrutar de este músico que vive en Mar del Plata y nos regala hoy esta canción, nos vas a regalar, ¿qué se llama? Se llama Viejo Soñador Viejo Soñador ¡Gracias! 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 Pan de indio, cara blanca, nieve y viento azul Patagonia, austral, su cuna, piedra y poca luz Un calderito, tisna o de lenga, agua del martial Sendero antiguo, barba le cuelga, lágrimas sin sal El abuelito llora en el pipo, cosas de vivir De un tiempo hermoso, del nuevo ciclo, siempre hay por venir Desde el Susana viene nevando y en el Olivia brilla el sol Tierra del fuego, Ushuaia linda, viejo soñador Y en la noche azul, el Nahual sobre el mar Y en la claridad, es un paisano más Tiene un resonante sentido de amar Se confunde el bosque en su piel vegetal Maravilloso, Juan Sardi, muchísimas gracias